Muy grato para mí estar nuevamente en San Carlos, recorriendo los tres San Carlos, porque está acá el presidente de Comunidad de San Carlos Norte, después vamos a ir a ver San Carlos Sur seguramente, donde ahora estamos en el área de los Badenes, siempre con esta importante obra de la Ruta 6. Había un pedido muy fuerte de mejorar la seguridad vial con esta rotonda, con este enlace. Lo estuvimos, obviamente, estudiando. No es fácil llevar adelante un plan de obras viales como el que está llevando la provincia de Santa Fe hoy en día, con la devaluación que hay, con la inestabilidad de precios. Nosotros tenemos esta obra, por ejemplo, ya tiene un coeficiente de redeterminación de un poquito más de dos, o sea, vale más del doble desde el momento en que la licitamos. Y esto se nos repite en toda la provincia de Santa Fe. Pero bueno, una decisión muy firme de nuestro gobernador y de todo el Frente Progresista de seguir adelante con este plan de obras porque es lo que necesita la provincia. Nosotros tenemos una provincia muy productiva, muy extensa, con muchas localidades y eso es un patrimonio, eso realmente es un gran patrimonio y tenemos que brindar buenas condiciones de accesibilidad, de seguridad vial a toda la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, finalmente evaluamos, conseguimos ajustar nuestros presupuestos para poder hacer esta rotonda. Es una rotonda que va a superar los 30 millones de pesos en cuanto a su valor. La localidad se va a hacer cargo también, por ejemplo, de la luminaria. Hemos compartido costos, digamos, para poder llevarla adelante, como varias otras obras que hemos hecho con la provincia. Así que, bueno, muy conformes. Nosotros me preguntaban del Intendente, Jorge, cuándo vamos a iniciarla, obviamente, que es lo que todos quieren saber. Seguramente cuando terminemos los badenes ahora aquí en la misma Ruta 6, de San Carlos Sur, la empresa va a venir a trabajar fuerte para aquí, pero los primeros movimientos los vamos a ver aproximadamente dentro de 30 días, cuando hay que correr un poco los juegos que hay que hacer acá para la parte de gimnasia, creo que son, Jorge, hay que empezar a hacerla. Sí, debe de demoler la parte existente de donde está el semáforo. Bueno, todos esos movimientos dentro de aproximadamente 30 días los van a empezar a ver. Los fondos los tenemos asignados y ya está aprobada la obra, así que va a ser una realidad más como fue el pavimento de la Ruta 6 y como más de las 100 obras viales que estamos haciendo en todo el departamento. Estamos entrando ya en un momento político también, y en eso me parece importante, yo quiero traerles la reflexión, nosotros nos enfrentamos ahora a unas elecciones definitivas, se juega el futuro de la provincia de Santa Fe, nosotros en ese sentido vemos una gran posibilidad de que el Frente Progresista, Cívico y Social, como una tercera alternativa, ¿no? Una tercera alternativa a la grieta, al macrismo o al kirchnerismo, una fuerza que siempre pensó de manera progresista, que siempre pensó en la producción, en el trabajo, no en el clientelismo, una fuerza que siempre ha sido transparente en lo que es, todo lo que es ejecución de fondos públicos, nos podemos llegar a tener la suerte de alinear con una tercera alternativa nacional y eso va a ser muy bueno para la provincia de Santa Fe realmente. Así que pedirle a los santafesinos, a los sancarlinos obviamente, que piensen bien al momento de votar. Realmente no me imagino una provincia de Santa Fe gobernada por Omar Perotti, quien fue la persona que en su momento votó el aumento de las retenciones a la exportación, porque votó el aumento de las 125, sacarle más dinero a los productores para que después los tenga el gobierno nacional de manera totalmente discrecional, todos esos fondos, imagínense, hoy se están yendo a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a Provincia de Buenos Aires. En el gobierno anterior se iban a Santiago del Estero, a Entre Ríos, ustedes veían cómo se aplicaban los fondos realmente. Una persona que también privatizó el Banco Provincia de Santa Fe. Nuestra herramienta financiera, hoy tenemos crisis en el norte, aquí tuvimos crisis hace dos años atrás, tremenda por los desastres hídricos, hoy lo tenemos en el norte provincial y la provincia no tiene una herramienta financiera para ayudar a la producción. Es más, tenemos nuestro candidato a gobernador, Antonio Bonfatti, está promoviendo justamente la creación de una entidad de financiamiento en contraposición de la persona que la privatizó. Así que hay que pensar bien el voto, no es lo mismo, no son lo mismo. Nosotros no queremos volver al pasado, creo que la provincia no se lo merece y creo que realmente la nación nos necesita. No tengo duda que cuando la República Argentina se parezca un poco a lo que es la provincia de Santa Fe, en todo, en su gobierno, en sus instituciones, en sus localidades, en su producción, realmente ese día podemos soñar en tener un gran país. Así que es un momento de decisiones importantes a nivel provincial, a nivel departamental, no es lo mismo tener un Senado justamente que juegue con nosotros en el trabajo y que realmente nos apoye a un Senado de oposición. La ley de financiamiento de obra pública estuvo parada un año en el Senado y no la aprobaron, y no la aprobaron, y no la aprobaron, y nosotros habíamos cumplido con absolutamente todas las obras que nos habíamos comprometido. Pero bueno, siempre se especula con esa situación. A veces no se piensa en la gente y se piensa en el interés político, personal o partidario. Entonces, en ese sentido, obviamente el apoyo a Marcelo de la Porta, que es nuestro candidato, y que realmente lo necesitamos en el Senado. Y bueno, ni hablar acá en los locales, los tres, San Carlos, que bueno, le han ido a los tres muy bien en las elecciones, y eso para nosotros nos gratifica porque sabemos de la excelente gestión que hacen, y bueno, y del apoyo que contamos en esta, que para mí, siempre lo digo, es la parte más ordenada y prolija de la provincia de Santa Fe. Siempre es un gusto tomar la Ruta 6 y pasar por los tres San Carlos porque es un lugar que se destaca al resto de la provincia en cuanto a cuidado, a detalles, a trabajo. Es el ejemplo de nuestra cultura del trabajo.